Yo sí, claro, yo tengo contrato un año más con Pérez Celedón, estoy dispuesto a seguir, por supuesto, tengo la ilusión de seguir. Quiero, mi meta cuando yo llegué aquí era, es, era en este torneo, pero no lo pudimos lograr en este torneo, pero es, para lo que viene, clasificar a este equipo a las semifinales. Esa es mi meta, a eso quiero apostar, por eso quiero trabajar, vamos a hacer un análisis bien profundo, ya lo hemos venido haciendo, ya ellos tienen algunas ideas de lo que nosotros, también del análisis que hemos hecho nosotros, pero no nos habíamos podido reunir con calma porque, por toda la situación, verdad, por el trajín, por lo que estábamos jugando, ahora tenemos más calma, más tranquilidad para hablar. Ellos ya tienen muchas ideas de lo que queremos, vamos a también reforzar esas ideas y dar otras cosas que nosotros quisiéramos para lo que viene y hacer un análisis muy profundo, exhaustivo de todo, para poder competir mejor, porque esa es nuestra idea, nuestra idea es poner a este equipo a competir mejor, a clasificar y a dar una lucha diferente en el torneo. Así de claro fue el director técnico del municipal, Pérez Celedón, detalló que le queda un año de contrato en el equipo y su intención es seguir. Esa respuesta la dio luego de que se le consultara sobre una reunión que se tendría este martes en la junta directiva, analizando el trabajo del equipo, incluyendo el cuerpo técnico. Sabe que de seguir tienen que haber mejores resultados en el próximo torneo. Y lo del puesto mío, pues no, no, eso ya es cosa de ellos, verdad, yo trabajo, yo trabajo muchísimo, he venido con toda la disposición de trabajar, de dar todo mi aporte a la institución, de dar todo mi conocimiento y creo que lo he hecho bien dentro de mi esfuerzo y mi trabajo, que es lo que yo he hecho. Ya la decisión la toman ellos, por supuesto, pero yo creo que confiamos todos en que el proyecto va a seguir y que vamos a buscar mejorar lo que se ha hecho hasta hoy, porque hay muchas cosas... Asimismo, agregó que se han hecho cosas buenas y que se han potenciado muchos jugadores de la cartera. Cuando yo llegué aquí, Guillermo Villalobos prácticamente no existía, Quedal Ríos prácticamente no existía, Axel Almador jugaba a raticos, Johan Cortés prácticamente no existía, Erick Marín prácticamente no existía, Ismael Morales no existía, Aarón Fallas no existía, Es decir, hay muchísimas cosas que hemos potenciado, jugadores de la cantera, Anderson Barbosa, es decir, ahí Sebastián Monge, podríamos enumerar. Entonces se ha hecho un trabajo, se ha venido haciendo un trabajo que creo que es valioso y que si nos permiten seguir acá, tiene que dar mejores frutos en el próximo torneo. Luis Marín asumió el equipo en mayo de 2022 con un contrato por dos años.